El gobernador Francisco Vega sostuvo que Baja California ocupa el segundo lugar en lo que respecta a la generación de empleo, ya que los datos oficiales indican que se generaron más de 36 mil. Agregó que la entidad es el primer sitio en lo que se respecta a los estados fronterizos, aun cuando diferentes estudios y organismos la han evidenciado como una de las menos competitivas. En generación de empleo, ustedes perfectamente saben que los datos oficiales que tenemos hasta el último día del 20 de junio, nos pone en el segundo lugar nacional en generación de empleo, con 36 mil 680 empleos generados en lo que va del año. Y nos pone Baja California como el primer estado generado en empleos a nivel nacional en lo que se refiere a los estados fronterizos. El año pasado, números oficiales, 53 mil mexicanos decidieron venir a recibir aquí en nuestra Baja California, y casi 95 mil repatriaciones se dieron por aquí por nuestra frontera. Sumándole el crecimiento de las necesidades propias del estado, pues es un gran reto para todos nosotros el estar constantemente provocando inversión para que dar empleo. Pues estos lugares que aquí yo les comento, este esfuerzo aquí hecho por muchos de nosotros, pues se refleja que en ese sentido vamos bien. A su vez también, y comento, por la presión que tenemos, que es tradicional aquí en nuestro estado, pues sí estamos desfasados de la media nacional en ese empleo, y estamos trabajando precisamente para batir esto.